Y esta vaca con dedicación Para los que están en mi situación Mueve al mundo y claro que no Lo dejo pasar, es mi profesión Y esta vaca con dedicación Para los que están en mi situación Mueve al mundo y claro que no Lo dejo pasar, es mi profesión Vengo de la sierra, pirra, dame ese dinero, sheriff Dame lo que sea, dime como quieras Cuantas financieras afuera o aquí Por mí no hay problema, damn, bailamos la fea Que al fin yo vine por la feria A sorrir a tu nena y fuera de aquí Homes loco, puedes sentir el calor del bike si lo toco Que yo no le hablo de nada Yo hago que todos hablen de mi gordo Hacemos música, le guste o no Y si no suena como tal Paseme un código y yo voy Hace tiempo en mi rap yo le dije Que no vine a jugar, que yo vine a hacer business Es que tu cuello no resisten Biches y hitters se premen Dedica a los que lo entienden Battle beats, un genial habilidad pa' detectar money Bich, cannabis en el party, shit Fuck that wannabe Adivinen quién es aquí el versátil para lucirlos Biches aniquilo con kilos de estilo Y tú dilo papi What's the video, what's the video, where's 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 the video, where Que están en mi situación Mueve al mundo y claro que no Lo dejo pasar, es mi profesión Y estaba con dedicación Que están en mi situación Mueve al mundo y claro que no Lo dejo pasar, es mi profesión Es la fortuna, güey, parte del taxi Riding Supra Kids